y estamos por finalizar un año sumamente catastrófico un año que sin lugar a dudas es un parteaguas en la historia de la humanidad muchos son los sucesos que han marcado al mundo en este 2020 hambre inundaciones terremotos pero sin lugar a dudas el coronavirus es una verdadera pesadilla misma que a decir de algunas personas ya estaba profetizada desde hace tiempo por personajes tales como nostradamus o bababanga a días de comenzar el 2021 las profecías para el próximo año ya han comenzado a sonar muchas son las especulaciones respecto a aquellos acontecimientos que podrían suscitarse durante los próximos 365 días aquí te mencionamos algunas de las predicciones más aterradoras michel de nostradamus predice para este 2021 una gran crisis económica misma que se vería recrudecida por una guerra que pondría frente a frente a las dos grandes naciones eeuu y china de este enfrentamiento armado saldrá un nuevo líder mundial un gran terremoto azotará el continente americano según lo profetizó bababanga dicho acontecimiento sería ocasionado por la falla de san andrés lo que provocaría que gran parte de los eeuu se vea reducido a escombros y otra más quedaría bajo el agua debido a un gran tsunami respecto a la salud mundial tanto nostradamus como bababanga coinciden en que una nueva pandemia aterrorizará al mundo durante el próximo año pero advierten que esto no será el fin pues los hombres aprenderán a vivir de una manera diferente y la humanidad saldrá victoriosa san malaquías ha acertado con sus descripciones en cada uno de los papas que han dirigido a la iglesia católica en los últimos años advierte que francisco es el último de ellos antes del fin de los tiempos debido a la persecución que en los últimos años han sufrido los sacerdotes y los ataques contra la iglesia este 2021 podría ser un año crucial en la historia de dicha religión finalmente solar y para viscine profetizó con sus visiones plasmadas en dibujos que este 2021 sería el año en que los seres extraterrestres se revelarían tal y como son ante la humanidad los avistamientos ovnis serán más frecuentes pero ahora no sólo veremos las naves sino que conoceremos a quienes las tripulan y tú qué opinas crees en las profecías has oído hablar de algunas otras te invito a dejar tus comentarios y sugerencias para próximas entregas para misterios de guardia nocturna abran mendoza